Y ahora si, porque llego lo bueno y comienza la fiesta de este grande Liga Records, proyecto Tuparina Baila nomás, baila nomás, así, así, así ¿Cómo estás con ella, mi amor mío? ¿Qué anoche estás conmigo, amorcito? ¿Cómo estás con ella, mi amor mío? ¿Qué anoche estás conmigo, amorcito? Dile, quizá no le quieres, mijito, porque hoy estás conmigo, amorcito Dile, quizá no le quieres, mijito, porque hoy estás conmigo, amorcito Con este tema queremos llegar a nuestras familias y amigos Gracias por confiar en nosotros Dios mío, ¿qué puedo hacer, amor mío? Con dos amores a la vez, amorcito Dios mío, ¿qué puedo hacer, amor mío? Con dos amores a la vez, amorcito Si a la una yo la quiero, mi hijita A la otra yo la adoro, mi hijita A la otra yo la adoro, mi hijita En esta parte quiero presentar a la única que marca la diferencia en su violín Zami Zami Se acabó, ya se quería por mí, no se acabó quien se adoraba, amorcito Se acabó quien se adoraba, amorcito Por favor, con dos amores, mi hijito Hoy te quedas ya sin nada, amorcito Por favor, con dos amores, mi hijito Hoy te quedas ya sin nada, amorcito Voy a ir en la noche caldita Y de nuevo, malaba y manda, Xucuaba Hola su, Chayka, mi mamá Natasha Mojón Ay, feliz, ya aquí ya como tan Me pasó una cosa y me siento muy mal ¿Qué te pasó? Terminé con mi novio Uuuuh, ¿cómo así? Ya sabía ya que iban a terminar ¿Qué pasó? Este mal no vale la pena, ha sido bajísimo Serio, ya si te dije, vámonos escaso ya, ¿qué vamos a hacer? Es saliendo Vamos, pues invítame a Alito Vamos, vamos, vamos a conversar, ¿no quieres un cafecito? Bueno, de un, vamos, vamos Primer amor, nunca se olvida, ¡asasau! Solamente vengo a decirte, que mañana me voy Solamente vengo a decirte, que mañana me voy Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás Ahora que todo ha terminado, libre te quedarás ¿Qué tal, loco? ¿Qué fue? ¿Checa? ¿Qué más vaya? Aquí, bastante ¿Y? ¿Qué te cuentas? Nada, hijo, está un poco preocupado ¿Qué es que pasa? Está terminado con ella ¿Sería será? Ya te contaría ¿Qué tontero? ¿Qué tontero hay, coche? Uh, eso ya está hecho bomba ya Pero, nunca está ganado con un gato ¡Vaite! Claro, ¡vaitas! ¡Vaite ahí, la gato, chan! ¿Qué pasa? Nunca se llama ya, chan No será fácil de ir a día Que de mí te olvides No será fácil de ir a día Que de mí te olvides Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Tranquila, ve, no pasa nada Ay, es que él era mi primer amor Pero, ¿quién se queda, pues, con el primer amor? Tranquila, igual mi primo ya ves que viene de viaje Ahí te presenta ¿Presenta? Ay, ¿en serio? ¿Y quién es de él, ve? Solo te digo que es guapazo Y de una te has de olvidar del otro Ya presentarás Por más lejos que tú me encuentres Te acordarás de mí Por más lejos que tú me encuentres Te acordarás de mí En tus momentos de tristeza Pensarás siempre en mí En tus momentos de tristeza Pensarás siempre en mí Chuta, ¿qué estará haciendo? ¿Será que está pensando en mí? Ah, de leyes, ¿es? Leyes, para vos, hola, yo, hablando ahí ¿Qué estás pensando? Ah, no, nada, fresco Vamos a dar una vuelta mejor Aunque el tiempo vaya pasando Recuerdos traerán Que lo hermoso en tu vida Fui tu primer amor Que lo hermoso en tu vida Fui tu primer amor Ay, bueno, pero bonitos recuerdos me quedan Yo sí le quise mucho Son cosas de la vida Y espero que le vaya bien A ver, a ver, caigota super, rapay Chas la cara Chas la cara Y matapina Amaman chaspa Amaman chaspa Chas, chas, chas Amaman chaspa Amaman chaspa Amaman chaspa Tukuy muyi unijak takunabi Yukan chiniam Tukuy shukua Manas ingata Riksirkan Niju Si salgu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!